La comparsa de Cádiz ganó el número uno, esta comparsa que estremece el corazón. Santanderinos, escuchad esto. Dieron su historia por nuestra historia, dieron su sangre por nuestra sangre, dieron su gloria por nuestra gloria, dieron su hambre por nuestra hambre, dieron sus años, dieron sus cuerpos para que fuéramos libres, lo dieron todo. Se han hecho abuelos, nos hemos hecho abuelos y para el mundo más invisibles. Y ahora, cuando más lo necesitan, la sanidad privatiza. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! A ver si hay suerte y los atienden como ganado en los hospitales. Los bancos, insensibles a sus canas, ni los miran a la cara, ni los ayudan. Les ponen coma con su libreta en plena calle. Luchando, luchando, toda una vida luchando para una pensión criminal. Y el gobierno, a sus cositas, principalmente a robar. Declaras tres días de duelo por una momia pirata. Ayudo de mis entrañas que reinaban en Inglaterra. Ni una bandera de luto por todos esos ancianos que la pandemia ha matado en cientos de residencias. En el Congreso, no hay sitio para la tercera edad. Nos dieron ellos, los abuelos, toda su lucha, su sangre, su hambre y nuestra historia. Ellos no son los que tienen lagunas en la memoria. Estorbo, son un estorbo. Se quedan solitos en el infierno. Que todos, que no se nos olvide nunca que todos llevamos un abuelo dentro, un viejo dentro.